Ver el juego de pelota en casa con tus amigos es divertido, pero... No es lo mismo que en el Quisqueya. Por eso tus tarjetas BH de León de Béisbol Local y Major League Béisbol te llevan a la Copa BH de León. Por cada consumo desde mil pesos a su equivalente en dólares, registrate en béisbol.bhdeleon.com.gov. Juega y ya puedes disfrutar a tu equipo favorito. Porque batear bien es una buena idea. Banco BH de León. Mejora tu mundo.